La Sargento Mayor de Comando Conjunto Consuelo Díaz es la primera mujer en ocupar este cargo tan relevante, un reconocimiento a la significativa labor que realizan los suboficiales en cumplimiento de la misión institucional. Veamos. La ceremonia de ascenso de un grupo de suboficiales del Ejército Nacional, la Armada de Colombia y la Fuerza Aérea Colombiana, quienes llegaban hasta el peldaño más alto en su carrera, tenía en esta oportunidad un toque especial. El lugar asignado por tradición a la cúpula militar estaba acompañado por una mujer, esperando, ansiosa, escuchar su nombre para salir al campo de paradas con su paso firme y seguro. Se trataba de la Sargento Mayor de Comando Conjunto de las Fuerzas Militares de Colombia, Consuelo Díaz. La verdad, le daba gracias a Dios, porque no ha sido fácil. De hecho, nada es fácil en la vida, pero para uno de mujer militar es aún más difícil, por los diferentes roles que uno desempeña. En ese momento le decía solo, Dios, gracias, gracias por esta bendición, porque hoy estoy representando no solamente a las mujeres militares, a todas las mujeres colombianas. Sargento Mayor de Comando, Consuelo Díaz Álvarez. Y el momento que había esperado por más de 30 años de servicio al país, llegó para marcar su larga trayectoria, porque para ella fue un sueño cumplido y la demostración que con esfuerzo y dedicación se logran las metas trazadas. Obviamente, una emoción, llamé a mi familia, les dije que había sido designada como Sargento Mayor de las Fuerzas Militares. Nuevamente le daba gracias a Dios, siempre he sido una mujer de P. Y es lo que les inculco a mis soldados, que mientras uno ande de la mano de Dios, todo es posible. Entonces fue un momento muy especial, lo compartí con mi familia, con mis jefes en ese momento que empezaron a llamarme a mis subalternos, a mis oficiales, fue un momento muy emocionante. En todos los rostros de los más de 200 suboficiales que con trabajo y sacrificio alcanzaron este importante reconocimiento, se reflejaba la satisfacción del deber cumplido. Y entre esos rostros se encontraba el del Sargento Mayor de Comando Conjunto, Luis Alfredo Bueno, quien con lágrimas en los ojos recibió con orgullo de soldado las medallas por sus logros obtenidos en su paso por las Fuerzas Militares de Colombia. Yo pienso que siempre voy a recordar este cargo como Sargento Mayor de las Fuerzas Militares, porque se prepara uno durante tantos años en temas de conjuntes, en temas de conocer costumbres y tradiciones de cada una de las fuerzas, pero cree uno que en los libros está todo. Pero cuando usted empieza a interactuar el día a día con personal de ejército, de armada, de fuerza aérea, empieza a encontrar uno que más allá de las costumbres y tradiciones hay un amor por la patria. Abrazos, aplausos y muchos sentimientos se compartían, también con las familias, que siempre están presentes en los momentos especiales. Para la gente que ha acompañado a mi señora Madre en este día tan especial y a lo largo de su carrera, que son más de 30 años al servicio de la Fuerza, no hay nada más de lo que sentirse orgulloso de hoy ser la Sargento Mayor de Comando Conjunto de las Fuerzas Militares. Más para mí me llena el corazón verla hoy triunfar, ser la primera Sargento Mayor de Comando Conjunto, mujer, y yo sé que todo este esfuerzo, toda esta dedicación, toda esta vocación, la trajo hoy aquí. Una emotiva ceremonia que daba paso a la primera mujer Sargento Mayor de Comando Conjunto de las Fuerzas Militares de Colombia. Una puerta que se abre para las nuevas generaciones de suboficiales, comprometidas con su institución y la nación.